Se alborotó el avispero en el club, en stand by, así es como se encuentran algunas de las obras que realizaban varios actores, entre ellos la polémica señorita Laura, quien por el momento dejó de lado sus shows teatrales. En realidad creo que este año los shows grandes están caídos porque ahora lo que está en boga son los microteatros y todas esas cosas, que está bien, o sea cada cosa tiene como que su espacio, pero ahora con el regreso de la Melo, de la Mitchell, de Vivos, creo que ya vuelven los shows grandes, entonces me imagino que ahí me embarco yo nuevamente en los shows, pero he descansado este año por eso, porque está en boga los microteatros. Y es que muchos dicen que el boom de los microteatros ha hecho que se vean afectados varios actores que manejaban obras con masiva convocatoria. A los que hacíamos shows grandes, pero en realidad pienso que igual, o sea el negocio es para todos, nosotros tuvimos nuestra época de shows grandes, masivos. La época de bonanza. Claro, y ahora es la... Que se llenaron los bolsillos. Bueno, pero ahora es la oportunidad para los actores que mira que había muchos actores que no tenían la oportunidad del espacio para que la gente disfrute de sus obras, entonces ahora están en microteatro, ese tiempo de ellos pasará el momento y llegará otro, eso. Con el Ojo Cuadrado quedamos al preguntarle si la señorita Laura haría o no microteatro. No, porque más ganan los que son dueños de los locales, te cuento, más el esporte de un... Ay, ya estoy lanzando trompitos, más ganas son ellos y llegan el 50%.